Ya, primero corro A ver, hay que correr, vamos Corre, Gloria, vamos, Gloria, corre Ya se cae, ya se cae, ya se cae Muy bien Muy bien Muy bien Vamos reparando, cuando se acerco al pino Primera frenada hasta los hombros, ¿verdad? Cuando se acerco al pino Ahora si se acerco al pino, se acerco al pino Gloria